Que lo que gente como es Sam, bienvenidos al canal, el día de hoy quiero recomendar el nuevo tema de mi carnalito Kid Sam, una vez lo recomendé y mucha gente lo fue a apoyar, me gustaría que lo hicieran una vez más, además voy a saludar a toda la gente que vaya a comentar su tema con el hashtag contesta y le vamos a regalar una cuenta de Netflix Premium al mejor comentario, así que nada el link está aquí en la descripción, los espero por allá. No sé qué carajos está pasando con YouTube, hace poco vi que no estaba agregando los nuevos videos al feed de suscripciones y mucha gente se está perdiendo de las novedades, así que si alguien no se quiere perder de nada, le recomiendo activar las notificaciones del canal, ahora sí comenzamos. Kazoo el día de ayer alzó las siguientes historias opinando sobre lo sucedido durante las últimas semanas, supongo que todos saben de qué estoy hablando, dejó saber que muchos artistas hipócritas se sumaron al famoso movimiento Black Lives Matter que en español significa las vidas negras importan, nunca mencionó nombres ya que únicamente fueron palabras al aire las cuales le quedan a mucha gente. Después contó un poco de lo que ella vivió en su infancia debido a sus orígenes, en fin. Kazoo solo quería decir que mucha gente ni siquiera respeta, pero bien que se quieren hacer los buenos sumándose a un movimiento que ni de ellos es. Algo así pasó con Chiki Wanted quien también salió a decir lo mismo. Pero a diferencia de Chiki, acaso la llenaron de comentarios negativos diciendo que ella estaba confundiendo un meme con lo que en realidad estaba sucediendo. Pero bueno, a pesar de todo lo que sí veo es que hay mucha gente tóxica por todos lados, que no permiten dejar pensar distinto. Todo queda a criterio de cada quien y me gustaría saber la opinión de ustedes. Kid Keo hace poco lanzó su EP titulado Rockport Espacial con un total de 5 tracks, que viene siendo un proyecto paralelo a su disco que dentro de muy poco estará disponible. El EP fue algo muy distinto a lo que Keo nos tenía acostumbrados, por lo que vi no mucha gente lo recibió de buena manera y créanme que los entiendo. Pero no todo lo que un músico saque les tiene que gustar, ¿me entienden? Keo solo quiso sacar un par de temas que tenía guardados, por ahí demostrando su versatilidad. Tal vez si esos temas no salían ahora, no saldrían nunca. Pero bueno, me gustaría saber qué opinan de los temas y cuál fue su favorito. Luego después Trueno comunicó a sus seguidores de México y Estados Unidos que el 20 de junio se estará realizando el famoso stream llamado Experiencia Atrevido. Esto ya se realizó con la gente de España y al parecer salió todo muy bien. Ahora le toca a la gente de México y Estados Unidos, para que más tarde se pueda realizar con la gente de Chile, Colombia, Perú y Argentina. Qué raro que Argentina no fue el primer país en disfrutar de este show. Tal vez sea por estrategia, yo no sé mucho de marketing. Después de que se lanzó Me Porto Mal de Agus Padilla con Peque77, surgieron un par de malentendidos y también muchos malos comentarios. En un principio, desde que se comenzó a publicitar el tema, vimos que el Peque le estaba tirando la onda a la querida Agus Padilla. Posiblemente solo era una estrategia de marketing, así como pasó cuando Agus y Echo lanzaron su tema titulado Control. Pero bueno, el problema se hizo grande después de que el Peque recibió malos comentarios, haciéndolo de menos por su clase social. Lo cual me parece bastante tonto. Ya una vez, el Peque tuvo un conflicto con un seguidor donde se peleaban por quien tenía menos recursos, por quien era más humilde. A todo esto, Agus salió a defender al Peque diciendo que había tanta hipocresía de la gente que se llenaba la boca gritando igualdad, pero que después tiraba mierda por lo mismo. El Peque únicamente salió a decir gracias. Muchas gente se alegró después de ver el regreso de Duki a sus redes sociales, claramente ya lo extrañábamos porque estas últimas dos semanas no se reportaba por ningún lugar. Salió a agradecer por todo el apoyo recibido. Ahora, si mucha gente tiene duda del por qué Duki se alejó de las redes, básicamente es un pequeño descanso después de los problemas con gente muy tóxica. A Duki le hace bien de vez en cuando alejarse de todo. A todos nos hace bien tomar un descanso y todos lo merecemos. Pero bueno, esperemos que Duki de nuevo siga activo en sus redes. Ya después seguimos con la sección estrenos y próximos estrenos. Salieron unos cuantos temitas como Miami, Derroni con Duki y Esfera de Basta. Salió a capela de Duki. Monkey también lanzó su EP titulado Cyberboy con un total de cuatro temas donde contamos con la participación de músicos como Kioto, Neopistea, Duki y West Dubai. Y tres temas fueron producidos por Nate. El día de hoy sale Jimmy Fallon Remix al igual que la sesión número 10 de Saramay. Se viene también el disco de Frijo y por ahora nos confirmó a cuatro artistas los cuales son Lil San, Acapela, Chucky73 y Katie Kane. Así que nada, si me faltó algún tema aquí, déjenmelo saber en los comentarios. De mi parte eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Ah, y también les recuerdo que participen en mi sorteo que ya termina el 16 de Junio. Estamos a solo cuatro días. Vamos a alejear a los ganadores durante un like en Instagram. Así que nada, todos atentos ese día. ¡Gracias!